Profe, John, buenas noches, Sheila García de Winsports. Profe, esa idea de tener estos jugadores para este compromiso, desde la decisión suya como técnico del equipo, la nómina que escogió, digamos porque no aparecieron los, como puede decir, los habituales titulares o columna vertebral que ha visto en otros compromisos. Y, John, desde adentro, ¿cómo vieron el compromiso? Porque al final se van con esta derrota frente a un patronato que incluso hace otra ética, como es clasificar a Sudamericana, ganándoles a ustedes y con una diferencia de equipos en cuestión a quienes están, la de ustedes, los de esos campos de libertadores y demás. Gracias. Yo creo que más allá de los jugadores que estamos en un campo, veníamos a plantear un partido para ganar los tres puntos, para ser tranquilos. Yo creo que por momentos estuvimos bien parados, no lo sufrimos, encontramos herramientas de ataque, sin embargo, de pronto, no fuimos clavos a la hora de hacer su final fase, terminando las jugadas, y sobre el final del juego, y de pronto, perdimos muchas gracias, ya que veníamos en el juego los primeros 60, 70 minutos, nos costó lo último y ahí llegan los jugadores de la altura. Gracias. Yo creo que es un tema lógico. Los jugadores, los demás no jugadores domingo, el día martes, incluso no hay el tiempo para implementar, y fue una oportunidad que se tuvo para mí, este jugador es lo que interesaba, volver por un bulo importante para él, jugar un poco, ganar dos minutos, y, normal, lo hago. Yo no iba a meter a los jugadores después de un partido, jugar un domingo, y con una carga emocional enorme, entonces, partido, nosotros estamos clasificados para entrar tranquilos, y los jugadores entraron, como hablamos de un mes, tenemos un buen inicio, después, con naturalidad, a los jugadores que no están jugando, a un tiempo, pierden un poco la organización, pero natural. Saludo cordial, Elquil, la voz del grupo de Rafa Rol. Técnico, observando la parte de los delanteros de Atlético Nacional, un grupo joven hoy, piensa ya para el otro semestre de pronto mirar en la posibilidad de contratar a otro delantero para que le haga una competencia a Duque, entendiendo que uno es un grupo juvenil, de buenas condiciones, pero igual ve que le falta definición. Y la otra, y me disculpa que le haga dos preguntas, teniendo en cuenta lo que ocurrió el fin de semana, donde el hincha de corazón sigue dormido, porque se pierde ante un grande como millonario, si se pierde hoy, no hay momento de decirle a la gente les presento disculpas, o tienen la conciencia tranquila de todo lo que ha ocurrido, y lo que viene en Nacional Podría, ser mejor teniendo en cuenta lo que tiene. Y disculpa, ¿por qué? Porque se pierde ante millonarios una final y se pierde hoy. Por perder una final no tenemos que pedirle desculpas, para nada. Mira, yo tengo el respeto a tú y a todos. Y esto no se ve, el respeto no se ve cuando se gana o cuando se pierde. El día a día. Esto ahí es algo lindo de se hablar, de se preguntar en un momento como este. Entonces, no tengo que pedirle, yo tengo que trabajar en tema de los jugadores. Seguramente esto está siempre, una plantilla está siempre abierta, porque es un sistema abierto. Entonces, entradas y salidas son normales. Pero este es un tema que hay en el largo de los semestres pasado. Y sabemos que ahí hay una carencia de nosotros, ¿ok? Porque fue muy claro, mismo campeonando no iba a cambiar nada, porque la lucha era muy clara. Entonces, posiblemente, dependiendo de lo que el público pueda hacer, van a haber importaciones. Porque es normal entrar y salir a los jugadores cuando requieren, si hay posibilidad de libertad, como van a abrir, entonces, natural. Que salvo algunos, tenemos que conducir un grupo y que entre otros. Buenas noches, profe. Yo le quiero irme de Grecia en el radio. Profe, es un proceso que obviamente va a tener altas y bajas y linchas, pues tendrá que irse adaptando a ciertas cosas. ¿Qué viene para Atlético Nacional, entendiendo que el semestre, digamos, deportivamente termina hoy, pero ya el segundo arranca de inmediato? ¿Qué viene ahora? Uno con directivos, tema de nómina, trabajar. Y cuando ya está muy cerca, también el 8 ya juegan otra vez contra Millonarios, Partido Amistoso y lo que se dijo para Libertadores y para John. ¿Qué tanto está pesando ese ambiente hostil por momentos que se sienta con la afición? Como el, por ejemplo, Borrechifla, el trapo que sale en una de las tribunas. ¿Qué tanto está pesando en esta nómina ese ambiente hostil que por momentos se sienta en la cancha? Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo creo que más allá del ambiente, nosotros como gobernadores profesionales debemos estar preparados para eso. Seguramente hoy, sabiendo que hay un grupo un poco más joven, en algún momento sí sentí que voltó, pero entender, yo estoy acordando del propio que yo creo que cuando uno pide disculpas es porque siente una culpa. Y si uno siente una culpa es porque no lo ha dado todo, pero si no lo ha dado todo en el terreno de juego, si uno ha trabajado para ganar y no lo ha dado, yo creo que eso no necesariamente es un fracaso. Yo, el sábado en Bogotá, mi grupo que salió a proponer, salió a buscar el juego lastimosamente y nos dolió a todos. Así como le duele mucho a ustedes como hinchas, a nosotros nos dolió, yo creo que más, todavía lo vivimos, como es el propio, el golpe anímico para todos los compañeros. Y ahora hoy, yo creo que no era el escenario ideal, entonces entiendo mucho, entiendo, entiendo el dolor del hincha, pero también soy compasivo conmigo mismo, con mis compañeros, y sé que no hay culpa, responsabilidad 100%, pero esa tranquilidad es la que ellos lo ven todos en la noche. Me parece, me parece algo raro, es que en un semestre tener tres objetivos, sacar dos adelante, llegaron a final, cuando ha empezado el proceso, toda la red, ustedes incluyendo, hablar que tenía jóvenes, que no iban a pasar nada, que tenía libertadores, que no iban a facilitar, y ya se olvidaron de esto. Vale, entonces, nadie le gusta dejar de ganar un título, pero estar ahí para nosotros fue importante, para los jóvenes que están aquí. Y entonces, esto es como se queda triste. Apenas esto, al día siguiente, este es un tema que he hablado, divulgarizan muchísimo las palabras. Yo no utilizo dos palabras en el diccionario. Fustración, porque esto, en el último suspiro de vida, me va a pasar toda la película en mi mi niña y voy a ir a noelogrando esto. Entonces, esto está para los pocos, ¿vale? Yo creo que tengo hombres dentro del grupo. No está contento por no haber ganado, pero se ha perdido en los penales. No escutea nada de los penales, ahora se pierde mundiales con penales, se miró hace un tiempo atrás, Roberto Baggio, y pasa, ok? Entonces, como no tenemos la tranquilidad para pensar, los responsables, ok? Si tengo tres objetivos en seis meses, a tiempo, a tiempo, porque se tiene que, como usted ha dicho, un momento, además, la oportunidad de incorporar a los jugadores. Tenemos una solidez, ya hemos hablado de esto, defensiva. Sabemos dónde tenemos que intervenir, en el que toca a incorporaciones, en qué sector del equipo. Entonces, los lindos y el feo han ganado un título, han logrado una clasificación, que es lo más importante, ok? Lo más importante es llegar a las charlas de libertadores y llegó al final. Penales, todo puede pasar. Entonces, la idea es que la probabilidad de un segundo semestre mucho mejor es enorme. Enorme. Y ahí vamos a hablar de un año, no de seis meses. Entonces, yo entiendo esto todo, el tema de ustedes, que es lo más importante, que es lo más importante, que es lo más importante, que es lo más importante. Pero nosotros no podemos entrar en esto. Tenemos que tener la claridad y la tranquilidad para seguir adelante. La probabilidad de un segundo semestre, donde todo el muchacho, de hacer un buen segundo semestre, es enorme. Entonces, en el final del año, en el final del año, ¿cómo hace? ¿Por qué? Porque lo que pasa en Colombia, seis meses, ¡ah, no! Y después, ¿o qué es que yo dé ejemplos? Ustedes ya se olvidaron porque interesa la seguridad? Entonces, la tranquilidad que todos tienen que tener, ok? Porque el esfuerzo y el esfuerzo que todos los jugadores desearon, para mí, estoy satisfecho de la manera como lo hicieron. Triste, porque tenemos que estar como muy bien al lado, John. Pero si hubiéramos ganado, no iba a cambiar nada. Nada. Porque nuestros problemas, sabemos. Y el hecho de ser campeón, no iba a cambiar las carencias que teníamos. Ahí va. Pero en el receso, ¿qué se va a hacer? En este receso. ¿El resto? No, no hay resto. Hay un receso que los jugadores van a tener un día de encanso. Vamos regresar, entrenar, viajar para jugar con niños, retornar, nos preparamos para empezar el segundo semestre. Lo que es normal, lo que todos seguramente necesitamos o vamos a hacer. Gracias. 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 Bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que uno se prepara para eso, ¿no? Uno se prepara para jugar, para ser importante para el club, para aportar su gran actividad. Yo creo que durante el semestre pronto no tuve la oportunidad de sumar tantos minutos, pero más allá de eso siento que desde mi rol intenté aportar lo que pude. Ahora seguramente voy a tener un poco más de continuidad, espero estar a la altura del club, estar a la altura de los compañeros y poder conseguir muchos logros colectivos. Creo que estamos buscando todos y por lo cual trabajamos todos ellos. El tema de entrada y de salida en este momento es un tema interno. Yo no puedo hablar que va a salir, que va a quedarse hasta porque hay que pensar en algunos temas importantes. Los muchachos, seguro que sí. Seguro que sí. Es muy importante para ellos participar en los retadores, no es cualquiera que valga eso. El proceso de desarrollo de ellos será muy importante y trabajar muy bien. Entonces ahí, como hablaba de John, John ha regresado después de un tiempo largo, con una legión. Mosquera también, después de pasar a un año que era un lugar un poco. El tiempo ha regresado, quizá antes de lo que se imaginaba, que muestra un buen trabajo del médico y en fisioterapia del cuerpo. Y su carácter de trabajar duro. Entonces ahí tenemos, yo creo que estos divulgadores ya son refuerzos para nosotros. Muy claramente. Entonces es lo que hemos hablado. Yo creo que con claridad la perspectiva del segundo semestre, si nosotros trabajamos en el que toca a incorporaciones, porque es mejor que con la inversión. Seguro. Me explico. Pero la gente que es campeona. Toda la gente, nosotros también estamos en campeona. Pero el hecho de campeonario no tenía duda de lo que va a hacer en el segundo semestre. No alcanza para lo que se desea. Entonces, desafortunadamente, no hemos logrado el objetivo. Ya vamos ahí, pero no lo que sería. Los millonarios eran un gran vencedor. Esto hay que reconocer. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener tranquilidad, claridad para hacer las cosas bien hechas, porque vamos a empezar un segundo semestre mucho mejor de lo que ya hemos empezado la temporada. El profesor, acá a su derecha, Carlos Mario Barbotera trabaja. Buenos días desde el porte. Usted decía ahora, John, en ese momento que igual habrá algunos movimientos, que es lo natural, cuando termina una temporada. básicamente después del análisis y la evaluación que usted hace a qué puestos, en qué sectores de la cancha apuntarían esos refuerzos del nacional y una pequeña pregunta, porque usted también nos ha hablado de los hechos concretos de cada uno de los que va pasando se nota o se notó muy claramente en el estar en una distancia con la afición que son los protagonistas, al igual que los jugadores que también es una premisa que usted nos expresa constantemente ¿qué uno quiere expresar a esa afición para intentar esa sinergia, afición, cuerpo técnico que es lo que de alguna manera genera un buen tránsito a un buen final con el equipo? No, yo creo que no hay que tener sinergia, sinergia con el propio técnico con el equipo, hay que apoyar el equipo es esto que tiene que haber en todas las partes mira, esto para mí es muy claro la otra es ¿qué posiciones de la cancha? posiciones yo he dejado claro que nosotros sabemos primero no es temporada, es una ventana que vaya a abrir temporada, final del año vamos a hacer las carencias ¿de acuerdo? en esta ventana tenemos que entender donde tuvimos las carencias ¿vale? y con estas carencias que tenemos porque hay que assumir esto de una manera muy clara se han logrado costos se llevó hasta el final a pelear se perdió, no los 180 y más tiempo extra, pero los penales entonces, hay que entender que necesitamos en el sector de criación y de finalización puede ser repetitivo, porque ya he hablado acá algunas veces y añadir un poco más de nivel técnico competitivo para que se pueda dar un salto de calidad ¿vale?